Pues en el A, Italia vamos a darle ese chance claramente y luego yo creo que va a estar entre Gales y Suiza. En el grupo B... Mójate, mójate. Bueno, pues me mojo. Hay mucha gente que está ahora con papel y boli diciendo, pues venga, vamos. Pues venga, yo creo Italia y Gales, vamos a darle chance a Bale, aunque me tiene muy enfadado últimamente. Pero para que vea que me soy rencoroso. En el grupo B, B, Mérgica, y me la voy a jugar aquí, y Finlandia, para que luego burles de mí. En el grupo C... Acabas de borrar las ilusiones de tantos norteños. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. En el grupo C, Holanda, por supuesto. ¿Y Austria? Sí, y Austria, porque los ucranianos son muy regulares, no me acaban de convencer. A ver, en el grupo... Los astragos tienen siempre una categoría inferiores. A ver, ¿qué selección hacen para los... En el grupo D... Espérate, a ver, ¿qué es el grupo D? Ahora, el grupo D, Inglaterra y Croacia, yo creo que aquí está muy definido. Inglaterra y Croacia, sí. El último legado de mi Madrid, que luego supongo que voy a dejar la selección. Mira, Croacia y República Checa. O sea, Croacia se enfrentó a una selección que se enfrentó en el pasado Nations League y otra que se enfrentó en la pasada Eurocopa. Totalmente. Así que es una selección que le gusta la reincidencia. Vamos al grupo E. El grupo de España, España por supuesto, y Polonia, porque Lewandowski me admira. Sí. Si me ha sido mi gran frustración que no venga Lewandowski al Madrid, me ha sido un goleador increíble. Entonces España y Polonia, claramente lo veo. Y luego en el último grupo, Portugal pasa. ¿Portugal pasa? Sí. Yo Francia y Alemania, seguro. Y entre Alemania y Francia, Caro Cruz, pero sabiendo que va a ser el tercero de los que pasen. Mójate. Con lo cual yo creo, pues yo creo directos, directos, fíjate lo que digo, Portugal y Alemania. Gatillazo de Francia, pero va a pasar con el tercero. Gracias. Gracias.